Hola, bienvenidos a esta masterclass en la que vamos a hablar de planes de carrera e identificación de potencial. Mi nombre es Isabel Villares y soy profesora del Máster de Dirección de Recursos Humanos. ¿Qué vamos a ver en esta masterclass? Vamos a trabajar los objetivos que pretendemos conseguir cuando realizamos planes de carrera e identificación de potencial. Vamos a desarrollar una definición de planes de carrera, vamos a ver cuál es su importancia, a quién es aplicable y cuáles son las fases del plan y posteriormente hablaremos sobre la importancia de identificar el potencial y vamos a trabajar los indicadores de potencial, cómo analizarlo y luego veremos por último los métodos usados más típicos para la identificación de potencial. Bien, comenzamos. Los objetivos de esta masterclass, como decíamos, es conocer la importancia de la identificación del potencial y del talento dentro de las políticas de gestión de personas. Asimismo, pretendemos que seáis conscientes de los pasos a desarrollar a la hora de realizar planes de carrera. Bien, ¿qué tendemos por plan de carrera? El plan de carrera es una herramienta individualizada que intenta desarrollar todo el potencial de una persona a través de la adquisición sistemática de conocimientos, capacidades, actitudes, habilidades y que permiten perpetuar a través del tiempo y que permiten que la persona vaya asumiendo mejor y más responsabilidades. Por tanto, tienen una visión, como podemos observar, a medio plazo y es absolutamente revisable. Es decir, yo puedo tener un plan de carrera que he diseñado para una determinada persona y por determinadas razones pueden cambiar o bien los puestos o bien la trayectoria o bien el interés para que cambie de un lado a otro y entonces este plan de carrera, como es a medio y largo plazo, puede ser absolutamente revisable. ¿Por qué son importantes los planes de carrera? Bueno, tenemos algunas ventajas cuando somos capaces de implementar estos planes de carrera, aunque es verdad que las organizaciones cada vez más tienden quizá a utilizar menos estas medidas de retención del talento. En definitiva, las ventajas que proporcionan son favorecen la retención del personal clave, del talento en definitiva, puede ser una herramienta para retener talento. Asegúnen la continuidad gerencial, elemento fundamental, ya que si tenemos una persona que se va formando para asumir mayores responsabilidades y se va guiando a través de las sesiones de mentoring o de coaching que el gerente, el directivo quiera trabajar, va a tener una persona formada, su imagen y semejanza y por tanto vamos a asegurar la continuidad gerencial. Otra importante ventaja que tienen los planes de carrera es que posibilitan el desarrollo personal y evidentemente son una fuente importante de motivación para las personas que tienen la posibilidad de realizarlos. Y además se reduce la incertidumbre que genera la salida para la empresa del personal que entiende como clave o que entiende como talento. Todas estas son razones más que suficientes para implementar planes de carrera, pero evidentemente no todas las organizaciones pueden hacerlo, dado que para ello necesitan tener una estructura organizativa que no sea lo suficientemente achatada y que tengan un proyecto de desarrollo y puestos a los que poderse dirigir. ¿A quién es aplicable el plan de carrera? Bueno, pues en términos generales tenemos algunos aspectos que nos ayudan a identificar qué personas son susceptibles de asumir un plan de carrera. Por ejemplo, personal con un alto desempeño organizativo, con un desempeño alto, con un rendimiento alto en su puesto actual. Esa es una condición necesaria. Tenemos también que identificar que esa persona tenga potencial para asumir nuevas responsabilidades. Por tanto, dos elementos importantes. Una es que yo tenga un desempeño alto en mi puesto de trabajo, pero que así mismo tenga capacidad y potencialidad para asumir nuevas responsabilidades. Una sin la otra no me es suficiente. Y además, en términos generales, asumimos que una persona que asuma un plan de carrera no tendrá una edad superior a 45 años, porque entendemos que con esa edad la persona ya tiene una serie de experiencias asumidas y en principio no necesita desarrollar un plan de carrera a largo plazo en la organización. ¿Cuáles van a ser las fases por las que podemos pasar y las que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar un plan de carrera en el caso de que nos lo pidan? Bueno, el primer punto sería analizar la planificación estratégica de la compañía. Claro, a ver, los planes de carrera evidentemente los vamos a poner solo para aquellos puestos que consideramos claves y para ello tenemos que saber qué entiende la empresa como aspecto clave. Entonces, analizar su planificación estratégica y saber cuáles son de nuevo los objetivos que pretende conseguir a medio y largo plazo nos darán pistas de cuáles son las áreas o funciones o puestos en concreto que necesitan de un desarrollo de plan de carrera. En segundo paso definiremos el alcance de éste, de tal manera que incluiremos qué personas van a participar, en qué alcance temporal, es decir, en qué tiempo tengo yo que tener desarrollado y realizado el plan de carrera. Como decíamos, no todas las personas pueden asumir un plan de carrera, éste solo está o solo están orientados para lo que entendemos por los puestos claves. En cuarto lugar tendríamos que exactamente conocer qué metas debe alcanzar cada una de estas personas, identificar como hemos dicho el personal con potencial, saber cuáles son sus puntos fuertes y sus áreas a desarrollar, definir el programa de formación o de desarrollo porque no necesariamente vamos a trabajar solo y exclusivamente formación para desarrollar el plan de carrera en un plazo de 2-3 años, plasmarlo todo en un documento para que quede efectivamente organizado, planificado y estructurado y para que todo el mundo sea consciente de lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo, analizar individualmente con cada una de las personas el coste que nos va a suponer el plan de carrera en función de las áreas formativas a las que tenga que atender o las otras herramientas de desarrollo que vayamos a utilizar y realizar un seguimiento permanente y un reajuste en el caso de que éste sea necesario, puesto que como he dicho anteriormente, si la planificación estratégica cambia, el plan de carrera también puede cambiar. ¿Qué entendemos por evaluación de potencial? Entendemos por identificación o evaluación del potencial a la determinación o pronóstico de las posibilidades de desarrollo de una persona, estimando qué tipo de puestos puede llegar a alcanzar dentro de una organización. Este es un aspecto que hemos dicho que es necesario para desarrollar el plan de carrera. ¿Y qué indicadores nos van a dar o nos van a facilitar saber que estamos delante de gente con potencial? Bueno, pues tenemos algunos. Por ejemplo, cuando comprobamos, como hemos dicho anteriormente, que son capaces de conseguir los resultados que se les ha pedido y esto lo podemos observar, por ejemplo, a través de la evaluación del desempeño. Generalmente la gente componencial destaca por una elevada iniciativa, suelen tener un elevado control y estabilidad emocional, son gente con excelente capacidad para aprendizaje, tienen capacidad innovadora y creativa, gran desarrollo de todas las habilidades referenciadas a el componente de la inteligencia emocional, capaces de relacionarse positivamente con la gente y de generar relaciones estables y duraderas. Tienen una gran habilidad para la persuasión y la influencia y evidentemente están muy orientados al logro. Todos estos indicadores serían elementos que nos ayudarían a saber qué personas dentro de la organización tienen potencial para asumir nuevas responsabilidades y qué personas son las que a las que les podemos realizar el plan de carrera. ¿Qué métodos tenemos? Pues para hacer todo esto, para conseguir saber que si tienen o no tienen los indicadores anteriormente. Bueno, pues tenemos diferentes métodos, por ejemplo, el método basado en los expertos. Este método consiste en recoger información procedente de diferentes fuentes, por ejemplo, la evaluación de su superior jerárquico, opinión de otros compañeros o clientes. Podemos utilizar también test que nos analicen determinados indicadores cognitivos o podemos mantener también entrevistas personales con el candidato. Bueno, todos estos elementos o todos estos métodos basados en lo que llamamos expertos nos pueden ayudar a saber si tenemos delante de nosotros una persona competencial y por tanto con capacidad para asumir un plan de carrera. También tenemos otro modelo, algo más caro que el anterior, que las organizaciones también lo utilizan para, por ejemplo, efectivamente para promocionar y decidir del conjunto de personas que actualmente están desempeñando una tarea determinada, quién es el que debe sustituir al jefe, ¿no? En el caso de que este, pues, marche o cambie o ascienda. Este método es el assessment center. Se basa en reunir durante un día o varios a los candidatos, los cuales tendrán que realizar diferentes pruebas, bueno, pues de diferentes clases, desde pruebas roleplay, testing basket, dinámicas grupales, diferentes ejercicios que van a ayudar a, en base a las competencias que tenemos definidas para asumir el puesto o los puestos siguientes, comprobar si esta persona tiene potencial o tienen potencial para desarrollar un plan de carrera. Y luego tenemos otro tercer método que, aunque no supone el 100% de las garantías, pues, es un camino también muy sencillo, que es el de obtener opinión por parte del superior jerárquico directo, quien nos va a decir qué personas de su departamento son las que son susceptibles de asumir mayores responsabilidades y las que él entiende que tienen potencial de desarrollo, ¿vale? Y hasta aquí esta segunda masterclass destinada a, como hemos visto, planes de carrera e identificación de potencial. Muchas gracias. Gracias.